El tianguis de San Martín Texmelucan se instala todos los lunes por ahí de las 4 de la tarde Permanece allí hasta el día martes Es un tianguis enfocado a mayoristas Tianguis extremadamente grande y hay muchas opciones de productos Bastante ropa, tenis, ropa de pack Hay venta de automóviles, venta de artesanías, venta de ganado Y por supuesto también la chacharita a las orillas del pueblo de San Martín Texmelucan se instala Si quieres ver un video para que te des una idea de como es En el primer comentario dejamos el link